Recordemos que tienen que votar por las cuatro secciones. Acá nos vamos a encontrar con, esto es importante resaltarlo, con la sección de Presidente y Vicepresidente de la Nación, la segunda sección es de precandidatos a parlamentarios o parlamentarias Distrito Nacional, en tercer lugar las de Diputados Nacionales y en cuarto lugar la de parlamentarios Distrito Mendoza. O sea que votamos esas cuatro categorías, Presidente, Vice, parlamentarios de Mercosur, Parlasur Nacional, Diputados y parlamentarios Mercosur de acá, nuestros. Exacto, Distrito Provincial. Hay que votar en las cuatro categorías. Recordemos que acá sí podemos hacer el corte de boleta por las líneas negras que tenemos al costado. Quedate ahí, Marquitos, perdóname. Mira, esto es muy importante, chicos. ¿Cómo corto la boleta? Por la línea punteada. O sea, ¿puedo votar solamente Presidente y Vice? ¿Puedo votar solamente parlamentarios del Mercosur? ¿Puedo votar precandidatos diputados? ¿O puedo votar parlamentarios de Mercosur Distrito Mendoza? O sea, las cuatro opciones las puedo cortar y votar una sola. Lo que no puedo hacer, más allá que es obvio, es votar uno de Hacemos por la Patria y otro de Unión por la Patria porque se va a quedar, a ver, va a ser nulo. ¿Está fácil para cortar? Es buena esa pregunta. ¿Lo voy a tener que doblar? Lo voy a hacer, mirá, Unión por la Patria. Acá en vez de estar punteado, está negro. Tendrías que hacer así. Así. Lo bueno es que es un papel blandito, ¿viste? Claro, porque te acordás que antes hablaba mucho de no llevar objetos cortantes, como una tijera, por ejemplo. Entonces, para ver si es fácil cortarlo. No, objetos, es buena la pregunta de Sofía, objetos cortantes no, pero puedo llevar una regla para que sea más fácil cortarlo. Exactamente, sí, es lo que aconsejamos. Una regla sería lo mejor. Y sí, tiene esa dificultad para el corte, pero bueno. Pero hay que hacerlo. Juli, ¿cómo va? Chicos, dos cosas más que nos resultan interesantes. Estás viendo que no es boleta única, como hicimos ya en Mendoza, entonces vas a tener todas estas boletas. Y por otro lado, el tema de que todos estos candidatos y todos estos partidos tienen que lograr el 1,5 de los votos positivos, de los votos válidos, gracias, de los votos válidos, para pasar a la general. Si no, muchos pueden quedar en el camino. Habiendo explicado esto, escucho sus preguntas, claro. Sí, te quería preguntar, para que le consultes al juez federal. Tiene retorno el juez, pueden preguntarle a él. Buenas noches, Sofía le habla. Quería preguntarle cómo va a ser el voto asistido, teniendo en cuenta que son muchas las personas con discapacidad y que en algunas veces se ha encontrado con dificultad para poder emitir su voto. Bien, ahí nosotros tenemos regulado lo que se denomina el cuarto oscuro asistido o accesible, donde la persona va a tener la prioridad en el voto, para el ingreso, y también puede ser asistido por una persona de confianza, y también en ese caso podría, si no va acompañado con alguien, actuar la autoridad de mesa, el presidente o el vicepresidente, para acompañarlo y votar en el cuarto oscuro. O sea, hay muchas modalidades. Siempre dejándose constancia en él. Lo que hemos visto en la escuela es que siempre está en la planta baja y cuando no está en la planta baja le baja la urna. Exactamente. Acá nosotros, estos cuartos oscuros accesibles, están en la mayoría de las escuelas ya designados, cuáles serían, o si no va a ser el de más fácil acceso al ingreso de la escuela. Y a propósito de eso, me cuelgo con una pregunta. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Se sabe cuál es el número de mendocinos con algún tipo de discapacidad y habilitados para votar? ¿Es uno de los primeros números que estaría bueno conocer? La verdad que no tengo el número de... No había tenido esa pregunta. Pero de personas con discapacidad no, porque recuerden que nosotros nos manejamos con el padrón nacional y bueno, esas referencias... ¿Y cuántos son los habilitados para votar? ...en el registro electoral. ¿Y los habilitados totales, preguntaba Sofía, se incrementaron bastante? Los habilitados para votar son 1.492.379. Exacto. Del 21 ahora se han incrementado 52.000 electores más. Decía el juez que esto era importante, doctor. ¿Cómo cierro el sobre? Porque es verdad que hemos usado la lengua, no hemos mojado el dedo, pero no, hay una forma más fácil y además que sea más fácil para acceder al voto. Sí, esto porque hubieron por ahí algunos mensajes confusos que hacían referencia a que tenía que estar pegado la solapa y en verdad lo que importa es el sobre cerrado, dice la norma. Con lo cual puede ir con la solapa adentro, incluso también afuera, no hay ningún inconveniente y ahí introducirla en la urna. El voto en cualquiera de los casos es válido y nosotros recomendamos que sea no pegado para facilitarle la tarea a las autoridades de mesa que tienen que hacer el escrutinio provisorio después de las 18 horas. Permiso, si no lo vieron, me acuerdo que lo hicimos en las últimas, tan fácil como esto, pones el voto y esto lo mandás para adentro, así. Claro, y queda cerradito.